Me tomas ovejas, me daña tu juego insensible Y ruego que quieras hablar, mas nada me dices Mis manos hoy tiemblan, y muevo palabras que solo te piden Que clave es la espera de amor imposible Tú, que encuentras en mi calor Tú, que tomaste en mi lo mejor Tú, escúchame por favor Silencioso amor No rompas mi corazón Amor que trasciendes Horarios de estrellas Por mágicas sendas Amor insensible Escucha, no olvides Tú, que encuentras en mi calor Tú, que tomaste en mi lo mejor Tú, y escúchame por favor Silencioso amor No rompas mi corazón No rompas mi corazón No rompas mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!